La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión a una mujer señalada de quitarle la vida a su pareja de una estocada cuando se armaron en discusión luego de llegar a un centro de diversión. Vamos a escuchar lo que dice la mujer al salir de la audiencia, pero que dice el fiscal titular Osvaldo Bonilla porque la mujer ahora resulta que está embarazada, pero con todo y eso le conocieron tres meses de prisión preventiva y lo estaría cumpliendo en el centro de corrección y rehabilitación mujeres de esta ciudad de Santiago. Escuchemos los detalles. El incidente ocurrió después de tres meses de relación y un mes de convivencia, donde la Fiscalía de Santiago presentó pruebas ante la jueza Wendy Tavares, quien determinó que los elementos eran suficientes para privar de libertad a la acusada. A la salida de la audiencia, Fanny Nicole Peña afirmó de que era inocente y que amaba a su pareja. Sin embargo, la mujer también alegó de que fue su pareja quien se provocó las heridas que resultaron fatal. No hay ni nada para él porque yo lo amo y lo amé y nunca le haría daño a nadie. Es él mismo que se lo ha escuchado. A pesar de que se confirmó de que Fanny tiene tres meses de embarazo, el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla argumentó de que la gravedad del caso justifica la prisión preventiva. Es el caso que sucedió ahí en la parte norte de la ciudad, donde una mujer hirió mortalmente a un hombre y está siendo sometida a medio de coerción. Cuando las experticias que se le han hecho hasta ahora indican que tiene un embarazo iniciado la señora, sin embargo, el tribunal de toda manera impuso prisión preventiva por tratarse de un hecho grave. Y nosotros, a través de la dirección general de los centros penitenciarios, los CSR, garantizaremos que ella se encuentre en estado de salud. Durante los interrogatorios, Fanny confesó haber sido maltratada por su pareja en varias ocasiones, lo que la llevó a interponer múltiples denuncias en su contra.